bueno voy a mostrar que el código que traza una ruta inteligente entre dos puntos si sirve obviamente cuando se esté manejando entonces bueno aquí tenemos una ruta que bueno ha trazado entre un punto A y un punto B cabe recargar que el código toma en cuenta el tráfico de accidentes es en tiempo real suministrado pues por los satélites de google el que digo en si es es este una breve explicación sería pues tenemos la dirección inicial la dirección final el mapa donde se va a trazar en este caso pues yo lo puse más que todo en si va a salir pero pues se puede mover el modo de viaje bueno en fin vamos a hacer una prueba de que si sirve voy a trazar una dirección desde mi casa bueno esta es mi casa voy a decir al google más de verdad que me diga cómo llegar hasta la universidad militar desde mi casa bueno esta es la ruta que traza la que es viable en estos momentos según google maps también hay otro tipo de rutas que son las grises pero pues se supone que en este momento no es viable ese tipo de rutas solo la azul bueno para ello necesito la latitud y la longitud de mi casa que sería esta entonces nos vamos al código la dirección inicial como podemos ver pues que sería mi casa entonces nos vamos al código la dirección inicial como podemos ver que sería mi casa y necesito la de la universidad militar la dirección final guardamos tenemos listo volvemos a abrir la aplicación la volvemos a abrir y como vemos si nos está botando la ruta que tiene ahorita google maps va a haber una variación ahorita porque está el auto por este lado vamos a ver si está en tiempo real vamos a ver si está en tiempo real vamos a ver si está en tiempo real